El campeonato de España de natación FEDI que se inició en la jornada de ayer no pudo comenzar mejor para la representación almeriense. El nadador almeriense Carlos Tejada, que compite con los colores del Club Natación Almería, se alzó con la medalla de oro en los 400 metros libres, consiguiendo un récord absoluto de 4 minutos 57 segundos, bajando su marca personal en 7 segundos. En la final, Tejada sacó toda su rabia de campeón y destrozó el récord de España. Tejada expresaba la salida de la piscina, su agradecimiento a su entrenador de agua Alfonso Palacios y a su preparador físico Antonio Casimiro, por todos sus esfuerzos en ponerlo en forma y poder haber conseguido esta gran marca que ha firmado en este campeonato de España. Estoy muy contento y me he ganado un oro. Estoy muy contento. Ha venido de ahí, ya me están acompañando para la competición. Ha sido un éxito al 400 y estoy muy contento. Estoy muy fuerte, me entreno mucho. ¿Cuántas horas, Carlos? El entreno de luna a sábado, dos horas diarias. Dos horas diarias. Pues seco, luna y miércoles secos con Tato Casimiro y natación con Alfonso Palacios. El almeriense acudió a esta prueba con grandes ilusiones de bajar sus marcas personales para conseguir su progresión. En la jornada de hoy volverá de nuevo a lanzarse a la piscina para intentar ampliar su medallero. Participará en la prueba de 200 metros libres y también en la de 100 metros espalda. Almería acoge del 12 al 16 de marzo este campeonato de España de natación de personas con discapacidad intelectual. Un evento que se celebra en las instalaciones del Club Natación Almería y que cuenta con 330 deportistas de 15 comunidades autónomas.